Durante los días 21 y 22 de julio y con una multitudinaria participación, se realizó en Yarumal, Antioquia, la primera feria de café llamada Café con Aroma de Paz. Nuestro enviado especial, Óscar Baena, nos amplía la información. Con un desfile por las principales calles del municipio, se dio inicio a la Feria del Café, que contó con delegaciones de Valdivia, Ituango, Anorí, Briseño, Angostura, Campamento y Yarumal. El alcalde del municipio anfitrión resaltó el encuentro. Yarumal en un futuro va a ser la despensa agrícola del norte de Antioquia, entonces, ¿por qué no aprovechar un evento tan importante como es el café, que hoy mueve la economía del país, que siempre ha sido uno de los renglones más interesantes en la economía de Colombia? Y que en Yarumal, con Federación y con otras instituciones hemos identificado que se mueven alrededor de 2.600 a 3.000 millones de pesos en el año en producción de café. Durante la feria, cada organización contó con un stand donde dieron a conocer sus productos como café, miel de abeja y panela. El evento contó con el apoyo de Colombia Responde y la red Nube Paramillo. Estos productores de café, estas familias que se dedican a la producción de este producto, han venido construyendo una paz silenciosa, silenciosa porque en medio del conflicto y sin generar ningún tipo de expectativa, han ido construyendo región. Podemos decir que tenemos ya volumen para empezar a exportar café con aroma de paz del Nube Paramillo. Me encanta, eso fue, digamos, de los mejores logros. La feria también contó con espacios académicos enfocados en la calidad del café y la importancia de la asociatividad, la oferta ambiental y la oferta financiera de este cultivo en la región. De igual manera, se orientó a los productores sobre los beneficios del crédito agropecuario. Cada uno de los caficultores se concientice que trabajar con calidad los beneficia. Trabajar asociados los beneficia porque va a permitir mostrar lo mejor de una región, lo mejor que ellos saben hacer, trabajar con café de calidad. Los asistentes también presenciaron la perfilación de café, en la que se identificaron que 12 de 13 muestras de la región obtuvieron alto puntaje, clasificándolos como cafés especiales. Para el Noticiero NP Noticias, desde el municipio de Ayarumal, informó Oscar Baena.